Maldigo a la serpiente que me muerde Y después me da masaje en la espalda Maldigo al león que solo duerme Y espera recompensa en su casa Maldigo a todos los malos bichos Que engordan picando el mio corazón Los maldigo a gran escala Los maldigo porque quieren taparme el sol Cada día yo intento mi amor Ir volando hasta tu cielo Yo, cada día yo intento mi amor Ayudarte en cada duelo En cada duelo intento Y cuando aprenda a volar y me lleve el aire Iré de San Fernando a tu mantón Te despertaré, como tu sabes, como tu quieres que te quieran Y cuando aprenda a volar y a mi me lleve el aire Te cantaré al oído una canción Tú tienes que saber que no hay nada, 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 nada que temer Por eso, por eso te digo yo Que sola, sola, solamente solo son Que son ladrones de ilusiones con la careta de alegría Vendedores de pecado sin una esperanza En esta vida se inventan lo que fueron Y se mueren cada día Porque envidian tus colores Porque desean tu caída Pero no te asustes Y quédate conmigo Que no hay nadie que no pueda Torre más alta Han caído Mis religiones Mis manos No pararé Mi destino Con esas piedras Que a mí me tiran Te hago más fuerte Mi camino Cada día yo intento mi amor Ir volando hasta tu cielo Yo Cada día yo intento mi amor Ayudarte en cada duelo En cada duelo intento Y cuando aprenda a volar Y me lleve el aire Iré de San Fernando a tu balcón Te despertaré Como tú sabes Como tú quieres que te quieran Y cuando aprenda a volar Y a mí me lleve el aire Te cantaré al oído Una canción Tú tienes que saber No hay nada, 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 nada Que teme Cuando yo, cuando, yo, cuando Yo aprenda a volar Diré a los cuatro vientos Que te quiero Las alas que llevo dentro Se desplegarán Y viviremos en el cielo Jesús nos vemos en el cielo No hay nada, 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 nada Dios te enamoro Marcin No hay nada, 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 nada Gracias.